Yo sé que es una decisión difícil para ti. ¿Cómo me puede pedir que conviva con esa mujer? Pero, ¿qué otra alternativa tiene? ¿Qué alternativa tengo yo? Lucho se debería estar encargando de esto, no nosotros. Pero no lo está haciendo y son mis nietos. Bueno, a mí esos chicos no me ocasionan ningún problema, pero la presencia de esa mujer me afecta demasiado. Ella no es culpable de todo. Lo fue mi hijo. No deberías guardarle rencor. Yo no le guardo rencor. Pero no me pida que viva bajo el mismo techo con ella. Entiéndeme, Charo. Los chicos no quieren separarse de ella. Esa mujer no tiene a nadie en Lima. ¿A dónde va a ir? Mire, si esa mujer se queda, la que no va a tener dónde ir soy yo, porque no pienso convivir con ella. Hazlo por caridad, hija. Es una familia necesitada. Y tú siempre has ayudado a quien lo necesita. ¿Ah, sí? ¿Y quién me ayuda a mí? ¿Ah? ¿Quién me ayuda a salir de este infierno que me ha tocado vivir? El tiempo lo hará, hija. Vas a estar mejor. Bueno, no, no estoy mejor. Y encima me pide que conviva con la otra familia de Lucho. Yo sé que es difícil, Charo. Sé que es difícil para ti, pero piensa en esos pobres chicos. Se están pasando por un momento también difícil. Estoy harta de pensar en los demás antes que pensar en mí. ¿Harta? Está bien, Charo. Tú tomas la decisión y si decides que no se queden en casa, yo lo voy a entender. Pero por favor, piénsalo. Tómate un par de horas y medítalo. Imagino lo que estás padeciendo. Pero imagina también lo que padecen ellos ahora. Sí, piénsalo. Padre, no sé qué hacer. Es muy difícil lo que estás viviendo, Charito. Pero tienes que salir adelante. Yo estoy saliendo adelante, solo que... Las cosas se están complicando, padre. ¿Qué ha pasado? Reina, la otra mujer de Lucho y sus hijos no tienen dónde vivir. Ellos estaban en un hostal y les han robado toda la plata que tenían y no tienen a dónde ir. Entonces, doña Nelly les ha propuesto que se queden en la casa. Padre, yo sé que es mi obligación como Cristiana ocuparme de los demás y ayudar a mi prójimo, pero créanme que es muy difícil todo esto. Sé que estoy pecando de egoísta al pensar así, pero créanme que yo no puedo. No puedo, padre. Charito, tú no estás en pecado. ¿No? Por supuesto que no. Tu situación es bastante comprensible. Pero la Biblia dice... La Biblia dice que el amor al prójimo y la caridad es un deber de todo ser humano. Pero en tu caso, nadie te puede juzgar por la decisión que tomes. Si tú decides que esa familia no viva en tu casa, estás en todo tu derecho. ¿Y a dónde van a vivir, padre? Se imagina el cargo de conciencia que voy a tener. Charito, yo tengo la solución. Charo, están esperando una respuesta. Por favor, dinos tu decisión. ¿Se quedan en la casa, sí o no? No, señora Nelly. Bueno. Entonces no hay nada que hacer acá, nos vamos. Esperen. Buenas tardes. Señoras, muchachos. Me he enterado por lo que están pasando. Y quiero proponerles algo. Acabo de desocupar un aula en la parroquia. Y si ustedes quieren, pueden ir a vivir ahí. ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.